¿Cómo les va? Al gusto saludarlos, arrancamos este nuevo bloque de recta final por YouTube, con todo lo que se viene, en este caso vamos a estar hablando un poco del turismo carretera que se presenta este próximo fin de semana, bueno, carrera que va a ser fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con la parte del campeonato, cuando estamos viendo imágenes ahí de la Copa del Mundo, de la competencia pasada, en el óvalo, con chicana de Rafaela, que es un clásico para toda la gente, bueno, uno empieza a ver estas imágenes, obviamente, y no puede dejar de sorprenderse de esta cantidad de público, ¿no? Que nos tiene acostumbrado el TC, con esta definición de campeonato, y bueno, estamos viendo la largada en los primeros metros de la competencia, en donde, con vista a lo que va a ser este fin de semana, ¿no? Que se va a correr en Tuay, en la provincia de La Pampa, el TC, en el Gran Premio Lestof, la decimocuarta presentación del certamen 2023, la cuarta, ¿eh? La copa de plata del TC, y la copa de oro, Río Uruguay Seguros del Turismo de Carretera. Para este compromiso, ¿eh? Habrá 49 pilotos, ¿eh? Que han confirmado para la máxima, para el TC, y 34, un poquito menos, para lo que es el TC Pista, en donde regresan en el Turismo de Carretera, y ya está confirmado Gustavo Michelut, con el Chevlet, ¿eh? Que le asiste el equipo de Azar, competición, y Leandro Mulet, ¿eh? Con la Doge, que tiene su propio equipo, esos son los dos pilotos que están retornando dentro de lo que es el Turismo Carretera, lamentablemente, el piloto de Quilmes, ¿eh? El tubo Gini, no estará presente en esta oportunidad con el Toyota Camry, ¿eh? Recordemos que en un principio, hasta mitad del campeonato venía con el Torino, después una prueba que se hizo en Olavarría, que estuvimos presentes nosotros, determinaron después, obviamente, el análisis de estar corriendo con el Toyota Camry, y en esta oportunidad no va a estar presente en una categoría, en una carrera, creo que va a ser fundamental para todos los que uno entiende que va a ser una carrera más dentro del Turismo Carretera. Estamos viendo las imágenes de lo que es la última carrera de la Copa de Oro, vamos a recordarle cómo está en estos momentos, ¿eh? En donde se encuentra en Mariano Werner, con tres victorias en el año, ¿eh? Con 13 fechas disputadas, 149 puntos y medio, por el segundo, otro Falcon, ¿eh? El de Julián Santero, dos victorias en el año y tiene 109 puntos y medio. En la tercera colocación se ubica el mejor Chevlet, ¿eh? Referimos al piloto de Valcarce, Santiago Mangoni, que ha ganado una sola vez en el año y tiene 103 puntos y medio. En la cuarta colocación, la mejor Doge, ¿eh? De Valentín Aguirre, la máquina 133, ha tenido una victoria sola y tiene 84 puntos y medio. En el quinto lugar está Trucco, con la otra Doge, con 81 puntos y es el mejor del último minuto. En el sexto, se encuentra el mejor Torino, nos referimos al campeón de la categoría, a José Manuel Lucera, que tiene 80 puntos y medio. Séptimo lugar, para quien está en la segunda posición en el último minuto, nos referimos al piloto de Mar del Plata, el ex campeón de la categoría, Cristian Ledesma, con 79 unidades. Y en la octava colocación, Gastón Todino, con 76 puntos y medio, con dos victorias, ¿eh? Gastón, en donde, bueno, fue realmente contundente, pero bueno, tuvo un poco de regularidades y por eso también está en esa posición. Noveno se encuentra Landa, décimo Castellano, un décimo Trosset, duodécimo Gastón Mazzacani, décimo tercero para Catalan Magni, décimo quinto el uruguayo Lambiris, y décimo cuarto Lambiris y décimo quinto están Matías Rossi. Hoy por hoy, bueno, los tres de último minuto, como decíamos, Truco, Ledesma y Trosset, son los que están metidos adentro por la lucha del campeonato, pegado a ellos, se encuentra Leonel Pernilla, cuando estamos viendo la imagen de las últimas representaciones, que la victoria de Mariano Werner, que se llevó la victoria, el público que festejaba, y que en definitiva, bueno, fue realmente triunfal en una carrera donde también Agustín Canapino tuvo presente y yo estoy con el Cholet junto a Mangón. Ahí está el público que festeja, bueno, siempre decimos que hay que tener muchísimo cuidado, festejo de Mariano Werner, en la llegada a lo que es el Parque Cerrado, los festejos, vamos al podio, con el F5, con el muy bien presentado, con el público que lo acompaña, y la rendición hacia el auto, el piloto de Paraná, ahí el saludo con Agustín, y el podio a puro festejo de Mariano Werner, que creo, de no mediar en ningún inconveniente en las últimas dos carreras, creo que es el máximo candidato para lo que es la corona del TC. Ahí está la imagen del vencedor, veremos qué puede llegar a ocurrir en Toai, en donde, la verdad, hemos visto esta imagen más que interesante de lo que fue la última carrera del turismo carretera en Rafaela. Con este punto final nosotros nos estamos despidiendo, seguramente después estaremos con lo que tiene que ver con toda la parte del resumen de la carrera del fin de semana, de lo que fue la competencia del TC en Toai, y estaremos aquí por el canal de YouTube para brindarles a todos ustedes todo este pequeño informe de los resultados, y todo lo que conlleva con la máxima categoría dentro de lo que es el automovilismo a nivel nacional. Un abrazo grande y hasta ese momento.